Científicos y diseñadores gráficos logran simular a la perfección cómo se vive una parálisis del sueño. La parálisis del sueño se presenta durante el cambio de etapas del ciclo del sueño, cuando el cerebro está despierto pero su cuerpo aún no puede moverse, causando una sensación de estar paralizado. Esto suele acompañarse de terroríficas alucinaciones. Las alucinaciones en cada parálisis pueden ser completamente distintas, esto es solo un ejemplo. ¡Suscríbete al canal!